Bienaventurados los holders, porque gracias a ellos sabremos dónde comprar y dónde vender. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y vamos a ver unas cuantas cosas. Comenzamos. Bueno, 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 pues ya estamos por aquí. Bitcoin haciendo lo que tenía que hacer. A ver, vamos a alargar nuestras zonas. Que ha entrado. Y a mí, por el culo me ha dado. ¿Por qué? Pues porque el cabrón, bueno, como sabéis, en el canal público de Telegram, ya sabéis que tenemos un canal público, un canal privado, un canal donde aprendemos todos y un canal donde unos reciben algunos consejos extras. Que no solo señales, porque si fuera un canal de señales, serían solo señales. Y la verdad es que vale mucho más que un canal de señales. No como precio, sino como valor. Como precio no vale ni lo que cualquier canal de señales. Pero bueno, Bitcoin en las tres horas. Vamos a ponerlo en cuatro horas porque... Es como lo suele verlo mejor en cuatro horas, pues. Bueno. Vale. Sería muy interesante. Muy, 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 muy interesante. Súper interesante. Que bajas un poquito más y así yo compro. Pero más interesante sería... La verdad, a mí ya me da igual. Yo ya me doy por servido, ¿vale? Pero sería mucho... Yo sé que es mucho pedir, ¿vale? Pero un cierre hoy en esta zona, ¿vale? En la zona de los 34.500. Que yo no creo que se vaya a dar porque estamos... Un 8% no creo que se vaya a recuperar ni de coña hoy. Aunque sería un rebote de la leche. Pero no sería... No, tampoco sería la primera vez, ¿eh? Sería lo que nos diría. Tendríamos uno, dos y tres suelos ya hechos y podríamos ir para arriba. Pero... No lo veo. No lo veo. Nos quedan ocho horas y, bueno, pues ya estamos con el volumen de ayer. Gracias a la caída, el volumen empieza a despertar. Pero solamente empieza a despertar. Sigue sin ser un volumen... Guay. El volumen que queremos. ¿Vale? Bien. Bueno, que haya venido a esta zona y haya reaccionado de momento como ha reaccionado así en diario. No está mal. En la vista de cuatro horas tenemos una mecha un poquito guay. Y esta que todavía le quedan tres horas y media. O sea, en media hora ha hecho esto. Yo no me fiaría. Yo creo que sí voy a comprar. ¿Vale? Más abajo. Y que compraremos más abajo. Nuestro canal... Vamos a ver otra cosa por aquí. Vamos a explicar algunas cosas súper guays. Aquí está. Pero no quiero ver este. Quiero verlo aquí. Que aquí se ve muy bien. Vale. No quiero ver todo eso. Solo quiero ver esto. ¿Vale? En nuestro canal, el canal que estamos siguiendo... Parece... 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 Vamos a coger esta. Vamos a utilizarla. ¿Vale? Se nos acelera un poquito la cosa. Entonces, si se nos acelera un poquito la cosa... Y cuñeamos un poco... No de cuñao, sino de cuña. ¿Vale? Más que canalear... Hacer un canal en forma de cuña, como estábamos haciendo... Pero ya lo hacemos un poquito más acelerado. ¿Vale? Puede que en un momento dado... Toquemos y rompamos hacia arriba. Pero, también os digo... Mientras no pasemos esta línea de tendencia que tenemos aquí... Desde enero... Difícil va a ser que crezcamos y que vayamos a ningún lado. Entonces, mirar los precios... A ver, está bien. Lo hacemos todas. Pero... Mientras la fuerza de mercado no nos diga otra cosa... No vamos a ir a ningún lado. O sea, eso tenerlo por claro. Y aunque empiece a subir, incluso podemos seguir bajando el precio. O sea que... No... No tengáis tanto apego a lo que tenéis en el bolsillo. Fijaros en semanal... Como nos vamos yendo a zonas... Tremendas, ¿eh? La caída es importante porque... No estábamos en esta zona de RSI... Desde la posterior corrección... Fijaros, esta corrección, después del cristo invierno... Podría a lo mejor... Después de toda esta otra... Esta ser su correspondiente... Después de toda esta corrección... Que tuvo una caída máxima del... 55% más o menos, ¿vale? Más o menos... En semanal... Es la zona... En la que... Estuvo... Estuvo un poquito más abajo... ¿Vale? Por momentos... Y fue un 55%. Nosotros ahora... Estamos... Con una caída... Bueno, ya la por el GG no lo sé... No lo sé la verdad... Máxima del 54 y pico... Muy, muy, muy similar, ¿eh? Muy similar... Yo no digo nada... Ehm... También... También... En la vez anterior... Que estuvimos en esta zona... Fue justo... Antes del desplome final... De toda la corrección... Del quinto invierno... Es decir, estamos aquí... ¿Vale? Entonces... Ya en esta zona... ¿Vale? Ya lo que fue este mes... Que es junio... Del 18... Estamos en fechas muy parecidas... ¿Vale? Estábamos ahí... Estamos en esta zona... ¿Vale? Así que bueno... Hay similitudes... Entre una zona... Hay similitudes... En otra zona... Esto... Es... Fechas de finales de año... Y esto es... Fechas de verano... En cuanto a la fuerza de mercado... ¿Vale? Yo no sé cómo va... A responder... Ahora bien... Fijaros... Lo que hablábamos... Una subida ahora mismo... Por ejemplo... De esa zona... Vamos a comprobar... Vamos a hacerlo desde los cierres... ¿Vale? De cierres a cierres... Del 33%... ¿Vale? Una subida... En este punto... Que supondría... Nada... Un guaita... En semanal... Una subida del 33%... ¿Dónde nos llevaría? Lo digo por... ¿Vale? Hemos dicho que desde las... Desde los cierres... Pues el 33%... Nos llevaría... Más o menos... Hasta esta zona... Fijaros... 33%... Hasta la zona de los 42 y pico... La zona que tenemos... Donde... Puede haber una resistencia... Muy importante... De hecho... Ya nos ha echado... Totalmente de intentar llegar a esa zona... Y después se fue para abajo... ¿Vale? O sea... Una subida de esa zona... 33% recuperación... Tira para abajo... Por eso digo que más vale... Pájaro en mano... En estas circunstancias de mercado... ¿Vale? Más vale pájaro en mano... Que cinto volando... Y... Cada uno ya que lo interprete como quiera... ¿Y por qué digo... En el título... Que no hay más ciego... Que no quiere ver... Bueno... Pues vamos a ver... Vamos a ver un par de cosillas... Que creo que... A todos os pueden interesar... Es por gente que... Que... Eh... Quiere aprender... ¿Vale? Vamos... Yo creo que quiere aprender... Yo no me lo... Me lo tomo de otra manera... Eh... Y... Eh... Ponemos unos comentarios... Que yo creo que son interesantes... Y de los que todos... Podemos aprender... ¿Vale? Eh... Raúl... Raúl Machuca... Dice que... Desgraciadamente... Si Bitcoin cae... También lo hace ETH... HODL... O HODL... HODL... Es que HODL... Ya sabéis que es un error... Es decir... Que está mal escrito... Se hizo a posta... Y desde entonces... HODL... En realidad es HODL... HODL... HODLER... Yo soy HODLER... No soy HODLER... Vale... Bueno... Es la coña... Eh... Y yo le contesto... Que bueno... Que no lo parece... Que el mercado evoluciona... Y el HODL también evoluciona... Eh... Y me responde... Ahora mismo... Cae un 3% más que Bitcoin... Hablamos de Ethereum... Con respecto al dólar... En el par... ETH-BTC... Parece que está haciendo una cuña bajista... Vale... Esto es una de las cosas por las que digo... No hay más ciego que el que no quiere ver... Vale... Vamos a medirlo desde el máximo... Vale... Ese día ya estaba... Ethereum... Ya había bajado... Había bajado... Eh... ¿Cuánto había bajado? Hasta ese punto... Ya había bajado un 10%... Pero bueno... Vamos a darle... Vamos a darle esa ventaja... Tampoco vamos a ser cabroncetes... Vale... Ya había bajado un 10%... Pero... Eh... El mismo día... Eh... Bitcoin... Ha bajado... Un... 40... Y a ver si yo voy... Un 44.93... Vale... Un 45%... Es decir... Han bajado exactamente lo mismo... Vale... Ahora vamos a ver cuánto ha subido uno... Y cuánto ha subido otro... Que es que también es un detalle importante... Que uno haya bajado desde su máximo un 45%... Y otro haya bajado desde un 10% por debajo de su máximo... Otro 45%... Pero bueno... Vamos a ver... Por ejemplo... Eh... Bueno... No lo vamos a medir desde aquí... Podríamos medir desde aquí... Pero tampoco quiero hacer... Eh... Demasiada... Demasiada sangre... Mirar... Por ejemplo... De este septiembre... Desde esta caída... Vale... Desde el 6 de septiembre... Más o menos... Ahí... Desde el día 6... Más o menos ahí... ¿Cuánto subió Bitcoin? La frigolera de... A ver... A ver si lo vemos... Del 549%... Madre mía... Y... Desde el 6 de septiembre... 7... Desde el 6... Ahí está... Ethereum ha subido nada más que... Un... 1.271%... O sea que bueno... Que siga ganando Bitcoin... No lo sé... O sea... No solamente ha subido más del doble... Sino que su corrección... Con lo cual... Es bastante menor... En fin... Esto es esto... Pero yo no me refería a esto... A una carrera de quien... Ha ganado más... Y con todo... A cuál has ganado más... O sea... A ver si nos queremos... Eh... Enterar... Yo cuando hablo del par... Bitcoin... O del par... Euro... Dólar... Me refiero... A lo siguiente... No sé qué cuña bajista hay aquí... Yo no lo entiendo... ¿Vale? En todo caso... Hay una cuña... ¿Vale? Que puede romper a la baja... Pero... Yo aquí no... Lo que veo es una banderita... Super guay... ¿Vale? Que además... Está tirando hacia arriba... Veo que han reaccionado al revés... Es decir... Cuando éste estaba ganando fuerza... Y tiraba para arriba... Éste estaba perdiéndolo... Y tiraba para abajo... Eh... Par... Contra el Bitcoin... A eso me refiero... Eh... Eh... Cuando Bitcoin baja... Nuestro par ventajoso... Es enfrentar nuestras altcoins... Contra Bitcoin... Y de hecho... Veréis que bajará... Ahora mismo... Estará bajando menos... Contra Bitcoin... Cualquier par... Que contra el dólar... Habrá alguno... ¿Vale? Seguro que vais a encontrar alguno... Que pueda estar bajando más... O lo mismo... O parecido... Pero... Como norma general... ¿Vale? Va a bajar... Más... Aquí tenemos por ejemplo... ¿Vale? Ethereum contra el Bitcoin... Bajando un 2.80... Ethereum contra el Euro... Bajando un 7... Ethereum contra el dólar... Bajando un 6.9... 6.89... Eso es a lo que yo me refiero... Entonces... ¿Hall? Pues vale... Pues vale... Si cada uno se hold... De como quiere... Si esto es así... Que el hold... O el ahorro... ¿Vale? A ver si hablamos en nuestro idioma... También... Que creo que tenemos un idioma... Muy rico... Como para hacer... El gamba con los americanismos... Bueno... Estados Unidos... Y los americanismos... Porque... Porque realmente... Eh... América es otra cosa... Que Estados Unidos... ¿Vale? Todo mi respeto... A nuestros... Eh... Amigos y compañeros... Hermanos... Del otro lado del charco... Bien... Eh... Eso por un lado... Ahora... Pero... Espero que lo hayas entendido Raúl... Porque era un poco lo que yo quería decir... ¿No? Que es contra el par... Bitcoin no tiene nada que ver... Que contra el par... Contra el dólar... Nada... Pero... Pero absolutamente... Nada... ¿Vale? De hecho... Vamos a verlos aquí en directo... Para que no... ¿Qué ves? Aquí está... ¿Vale? Tú ves un... Fíjate... ¿Cuánto ha caído desde el máximo... Hasta este pico? ¿Dónde está ahora? 8,57... ¿Cuánto ha caído desde el máximo... Hasta este pico? ¿Dónde está ahora? Bueno... Ya lo habíamos medido... Un 45%... O sea... Lo mismo es un 8,5%... Con un 45%... ¿Vale? Las matemáticas... Son... Muy buenas... Para utilizarlas... Y... Por otro lado... Hulk... Dice... Dice... Bienaventurados... No... Dice... Solo existe una cripto... Que no tiene dueño... Seamos serios... Si quieres libertad financiera... Vale... A lo largo de la historia... Y hasta el día de hoy... Toda la gente... Eh... Que... Según lo que se entiende por libertad financiera... Ah... La tiene... La ha tenido sin Bitcoin... La tendrá sin Bitcoin... Y la seguirá teniendo sin Bitcoin... Porque no se hace falta Bitcoin para tener libertad financiera... ¿Qué pasa? Que el resto de mercados... Entonces... Yo lo que le he contestado es... Si depende de un sistema... No tienes libertad financiera... Yo prefiero llamarlo independencia económica... Y hasta el día de hoy... Toda la gente que dispone de libertad financiera... No ha dependido del Bitcoin para conseguirla... Échale un ojo a eso... No sea que el resto del mercado... Se te escape por una utopía... Entonces... Vamos a ser serios... Efectivamente... Vamos a ser serios... Eh... Y a no ser... Más Bitcoinistas que el propio Bitcoin... Que es una maravilla... Que es una gozada... Que es una tecnología... Que está empezando a quedarse obsoleta... Sí... ¿Vale? ¿Que queremos que suba? Pues claro... ¿Para qué vamos a engañar? ¿Que haces hold y te duele? Porque... Vale... Pero tú has decidido ser holder... Ya está... Es como Raúl... Raúl tiene una estrategia de hold... Vale... Pues se me parece muy bien... Es una estrategia... Muy buena... Pero eso no quiere decir que sea la mejor... Ni mucho menos es la mejor... Y eso se lo demuestra a cualquier holder... Cuando quiera... En cualquier momento... Con una estrategia de trading... A ver... Es que también hay mucho fantoche... Y mucho fantasma... ¿Vale? En fin... Bueno... Yo creo que ha quedado claro... Lo que quiero decir en ese aspecto... Es importante enfrentar los pares... Recordar que también hay pares contra el Ethereum... Contra el BNB... O sea... No miréis... El mercado es mucho más amplio... De lo que veo que muchas veces... Estáis... Estáis viendo... Y os estáis perdiendo... Mogollón... Pero mogollón... El poder de la negación... Es súper fuerte... Y eso es lo que os está pasando a muchos... Con el tema Bitcoin... Que os han comido el coco... En un montón de canales... De Bitcoin... 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 Sí... Bitcoin es guay... Es genial... Pero es que... No tiene ningún sentido... Ver... Cómo cae... Y cómo camisa... Es que no sé dónde va a parar... Joder... Pues... A ver... Si tú te las das de trader... Y dices que no sabes dónde va a parar... Aproximadamente... A ver... Yo no digo que vayas al centavo... Eso es imposible... ¿Vale? Ni siquiera que vayas a... A mil dólares... Pero más o menos... No sé... ¿Vale? Más o menos... Esto es antiguo... Ya... Que lo teníamos medido desde hace mucho... ¿Vale? Más o menos... No sé... Se me ocurre... Pero... Claro... Evidentemente... Si no tienes ni puta idea... Es lo que pasa... Que un montón de gente... Pues... Cae... Luego no te sientes responsable... Porque como... No... Si yo solo holdeo... En fin... ¿Qué ventajas tiene el hold? ¿Y qué ventajas tiene el trading? Pues cada uno tiene las suyas... Sobre todo el poner excusas... Es decir que el mercado baja... Porque lo ha dicho... Donald Trump... O sea... A Donald Trump no le hace caso... Ni su mujer... Le hace caso a un mercado... Eh... No puedes estar... No puedes estar... Todo el día... ¿Vale? Lo digo por vosotros... Que estáis... Con el pecho... Caliente... De... Ay... Dios mío... A ver si ya... A ver si ya... A ver... Habéis hecho una inversión... A largo plazo... Se supone... ¿Vale? Si has metido más de lo que debías... Estás jodido... Pues no has metido más de lo que debías... Chico... Es que... No se puede decir más... ¿Que todos hemos cometido ese error? Sí... Pues intenta informarte... Y formarte... Para subsanarlo... Ya está... Y en un futuro... Aunque ahora estés en pérdidas... Volverás a estar en beneficios... Por eso... Ni te preocupes... Eh... Pero no... Estés negando la máxima... De verdad... No estéis negando la máxima... Que Bitcoin... Mañana... Puede dejar de ser... Eh... La número uno... No hoy... Mañana... Eh... ¿Cómo está... Por ejemplo... La dominancia Bitcoin... En 41.91... Bueno... 41%... ¿Cómo está la dominancia de Ethereum? En el 19 y pico... O sea... La mitad... Tiene la mitad de dominancia... Más o menos... Eh... Ethereum sobre Bitcoin... Y eso en un rato... Eso en un rato... Como periodo... Tira el mercado para arriba... Y se siga... Apoyando Bitcoin... Ethereum posiblemente... Baje un 30... O sea... Perdón... Bitcoin posiblemente... Pueda bajar un 30... Y Ethereum pueda subir a un 30... Y estar en... Igual... Eso no quiere decir... Que una es mejor que la otra... No... Son dos proyectos... Completamente diferentes... No tiene nada que ver... Uno con el otro... El tener más o menos... Dominancia del mercado... ¿Vale? Lo que indica es un más o menos apoyo a cada uno de las criptos... Nada más... Evidentemente un market cap más grande... Bla, 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 bla... Pero no quiere decir que sea mejor una que otra... O sea... Que es mejor Tezos... O es mejor IOTA... O es mejor... Cada uno son proyectos distintos... Dentro de lo que son esos mismos proyectos... Tienen su competencia... ¿Vale? En esos sectores... Y eso es lo que hay que estudiar muy bien... ¿Qué competencia tienen? ¿Por qué no ha tirado EOS? Pues... ¿Por qué China? Y su propio gobierno no la ha apoyado... Si no EOS... ¿Vale? Podía haber barrido a Ethereum... Cardano... Está lo tonto, lo tonto, lo tonto... Y... Vamos a ver qué pasa con Cardano... Contra Ethereum... Y mira dónde está Ethereum... Con un 20% de cap de mercado... Cuidado... Entonces... No neguéis... No neguéis la máxima... Porque os estáis perdiendo el resto del mercado... Y la verdad... Es una pena... Eso es como cuando... No, ya tendré tiempo para estar con mis hijos... Y cuando quieres darte cuenta... Eh... Ha pasado la vida... No has estado con tus hijos... Tus hijos no saben ni quiénes son sus padres... Prácticamente... Y resulta que... Los teléfonos móviles... Las tabletas y las videoconsolas... Son sus mejores amigos... Aquí pasa igual... Pero bueno... No vamos a darle más... A la herida... Y vamos a ver qué cosas tenemos por ahí... Cómo está el mercado... Sin... Sin matices... Bueno, ya habéis visto los canales descendentes... Fijaros bien en los... En lo que nos dicen los... Indicadores... De momento los indicadores nos dicen que seguimos bajando... Que no hay fuerza... Que no hay potencia... No hay nada... Ya hay nada... Eh... Entonces, bueno... En pares BTC... Porcentajes por cambio... Ganadores... GTO... Que sigo sin entender cómo... GTO sigue haciendo esto... No sé si hay un fundamental... Si hay alguna cosa... Si lo hay... Me lo ponéis en comentarios... Porque no tengo ni pa joler idea... Vale... OVR... Contra Ethereum... Rapid Ether... El Ethereum envuelto... Vale... Eh... Esto está guay... O sea... Estaba yo ahí... Viendo... Cómo funcionaba el tema de los Rapid... Y... Y... Y mola... 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 Tiene su... Tiene su rollo... Pero claro... No es... No es Ethereum... Es Rapid Ethereum... Es... No es lo mismo... Eh... Trae un 7 y pico... Neblio... Y OTA... Muy bien... Un 3 y pico... Contra Bitcoin... Vale... Perfecto... Eh... ¿Qué más tenemos? Los cortos... Hoy suben un poquito... Un poquito menos que ayer... Y antes de ayer... Menudo latigazo metieron para arriba... Por eso hemos bajado... Ahora de momento parece que se han frenado... Eh... Y cosas así... Bueno... Solana... Espectacular... Solana sigue subiendo... Así... Solana a su rollo... Vale... Solana es... Es especial... Los largos... Pues sí... Van recuperándose un poquito... Tranquilamente... Eh... Fan... Por ahí tenía alguno fan... Yo salgo a un sitio donde... Alguna vez he hecho un trade en fan... Hace tiempo... Pero... No me... No me dice nada... Tita... Que sigue... Su camino... Vale... Cerrando por ayer ya por encima de máximo anterior... Y a partir de ahí... A ver hasta dónde tiene fuerza y ganas de llegar... Eh... Estelar... Haciendo lo propio... Y... Vale... Mmm... Y con pares contra el dólar... Por ejemplo... Que tenemos por aquí... En... Ah... ¿Veis? Como baja Bitcoin... Pues los pares contra el dólar están todos rojos... Muy rojos... Rojísimos... Ah... BTT... Contra el BNB... Claro... ¿Veis? ¿Veis contra... ¿Veis cómo si hay cosas que son positivas? ¿Vale? Contra el BNB... Ramp... Bajando... Solana... Contra el dólar... Sin embargo... ¿Veis que como contra Bitcoin estaba subiendo? Contra... Eh... El dólar bajando... ¿Por qué? Porque Bitcoin baja... Si Bitcoin baja... El par contra el dólar es bastante... Se hace más débil... Que es a lo que yo me refiero siempre... Matic... Bajando otro 7... Son rebajas... Eh... No sé si de última hora... ¿Vale? Porque... Lina todas... Todas en rojo... La más roja... Los LBCs... Cagundir... 9 centavos... Joder puta... Entonces son los de la... Library... Los credits de Library... Eh... ¿Por qué? Porque es que mientras no se resuelva el problema... Eh... Que tenemos aquí... ¿Vale? Mmm... No vamos a ningún lado... O sea... Hacer más... Hacer más conjeturas... Hacer más historias... Ahora mismo las mediciones están hechas... Aquí las tenéis... Hacer vuestra captura de pantalla... Verlo... Eh... Tenemos... Por un lado... Nuestra zona de rebote... Que era la de los 42... Que hemos medido antes... Si hubiéramos un... 33% exactamente igual... Que la vez de junio de... De hace dos años... ¿Vale? Eh... Que podría irse para arriba... Y luego... Volviría a irse para abajo... Tenemos... Eh... La zona que está entre los... 30... 800... Y los... 29... Por un lado... Que es la parte superior... Y la parte inferior... Se nos baja hasta los 27 y medio... ¿Vale? Más o menos de toda esta zona... Siguiente zona... Va entre los 24 y medio... A los 23 y medio... Y por debajo de los 23 y medio... Hasta los... 21... 750... Aproximadamente... Que es... Donde deberíamos de parar... Parar del todo... En todo caso... ¿Vale? ¿Por qué? Porque... Si no... Ya... Esto sería... El infierno... ¿Por qué digo eso? Donde tenemos un 66... Justo... Fijaros... 66%... Teoría del Dow... Quien haya estudiado un poquito de trading... Ya nos digo mucho... ¿Vale? Un mercado... Cuando pierde un 66... Puede perder hasta un 66... Hacer un... Hasta un 66% de retroceso... ¿Vale? Que no tiene nada que ver... Con los retrocesos de Fibonacci... ¿Vale? Lo que estoy diciendo... Son cosas distintas... Aunque... Casen... Muchas veces... ¿Vale? Sin entrar en recesión... Ese mercado... Es decir... Que luego puede rebotar... Y seguir el camino que llevaba... Por eso digo... Que no... Ni desesperemos... Ni digamos que no se puede bajar... Ni... No digas... Este agua no beberé... Ni este cura no es mi padre... Porque... Nos podemos equivocar... ¿Vale? Eso decía... Mi padre también... A lo mejor mi padre es otro cura... Que no es mi padre... Así que bueno... El TP1 por debajo está aquí... Pero por arriba... ¿Vale? En caso de que esta zona de rebote... La pasásemos... Tenemos... Una parte de 50.000... 50-51... Muy muy interesante... Que podría ser... La vuelta... ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues... Quizás... Pues a mitad de camino... O sea... Porque... De 32 a 22... O de 32 a 42... Estamos tonteando... Ahora bien... Sí que es verdad que estamos más cerca de... De irnos abajo... No hay... Ha subido un poquito el volumen... Estos dos días... Hoy subimos un poquito más... Vamos a ver si hay una respuesta del mercado... Si hay algún tipo de reacción... ¿Qué ha pasado... Con el dólar? Pues igual... Le hizo la subida... Una caída... Hoy está subiendo... Bitcoin baja... Cualquier par que se enfrente al dólar... Baja... ¿Vale? El index... Podemos tener el index... Si tenéis el index del dólar... Podéis tener el index del Bitcoin... Que es el VLX... ¿Vale? Que nos dice... 24 horas antes... Donde estamos... Veis que además... Esta zona aquí... Corresponde con esta zona de aquí... Es zona... No es una línea... Dibujo una línea... Pero es una zona... ¿Vale? Vamos a... Servir un poco más a la verdad... Haciendo una zona... ¿Vale? Pura... Sin nada... Sin indicadores... Sin mediciones... Sin nada... Solamente así... Paz... Vista de un vistazo... ¿Vale? Ahora bien... Si pierdes esta zona... ¿Dónde puedes ir? Pues... Joder... Para... 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 Este cuerpo que hay aquí... Me está diciendo... Que hasta ahí... ¿Vale? Inclusive... Podría irme hasta estas mechas... Pero no quiero... Psicológicamente me hace daño... Así que no lo voy a coger... No quiero... Que sufráis más... Anda... Jódele... ¿Vale? Entonces... Sin hacer un cálculo raro... Ahora bien... Hemos dicho... Que hemos dicho... Siempre... 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 Y decimos... Hasta los cojones... De decir... Que cuál es el soporte más fuerte que tenemos en Bitcoin... El de 20.000... Lo que fue la resistencia más larga de todos los tiempos que teníamos anterior... ¿Cuál era? La de 20.000... ¿Dónde podemos bajar o acercarnos? A 20.000... Ya está... Lo digo como los payasos de la tele... A ver si nos enteramos... ¿Puede ser? Sí... Esperemos que pase... No... ¿Que se quede más arriba? Sí... 24.000... Para mí es la cantidad clave... En caso de... Cataplom... Cataplomazo... ¿Vale? En caso de que... ¿Por qué? Pues muy sencillo... Mirad... Os lo voy a explicar... Y ya corto... Porque además tengo clase ahora... Y si no me van a cortar a mí... ¿Por qué digo 24? Fijaros en el RSI semanal... En todo caso... ¿Cuál es el más bajo que hemos tenido? Siempre ha sido este... Y el otro que tenemos del cripto invierno... Aquí no se ve... Cago un 10... Pero aquí... Sí... Bitfinex... No... Bitstamp... ¿Vale? Semanal... ¿Vale? Fijaros... ¿Dónde hemos tenido... Los más bajos de toda la historia del mundo mundial? Aquí y aquí... En estos dos puntos... ¿Vale? Entonces... Una caída a esos dos puntos... ¿Vale? Que... Además lo tengo yo aquí... Puesto ya medio como zona... Una zona de retroceso principal... Eh... Por la medición que tengo hecha... Significaría... ¿Vale? En precio... En precio... Significaría... Pues fijaros... Eh... Más o menos... Bajar de 43... Otros 10.000 pavos... ¿Vale? Más o menos... Imaginar el rebote brutal que tiene todo eso... Fijaros... Aquí lo tenéis... Aquí fue más lento... ¿Vale? Pero... También lo tenéis... Entonces... Eh... Un rebote de ese calibre... Desde aquí... ¡Buah! Sería irnos muy arriba... Entonces... Tener esa paciencia... Hacerme el favor de tener esa paciencia... Por favor... Y aprovechar este tiempo... Para informaros... Para formaros... Por cierto... No puedo sacar el curso... Ya lo tengo mucho... Mucho más adelantado que antes... Hasta la página... Y aquí todo está ya hecha... Vale... Eh... Aquí... Cuatro horas... Nos quedamos con Bitcoin en cuatro horas... En Bitstamp... Eh... Parece que esta vela de cuatro horas quiere hacer una paradinha... Igual que hicieron estas dos... No quiere decir que es que pare definitivamente... Ya veremos cómo se desarrolla... Mmm... Yo quiero que llegue a la línea dorada... Porque la... Es... Es que ahí tengo yo una... Una compra... Anda... Un poquito... O sea... Así de mierda... De pum pum... Que viene el hombre del saco... Nos da un susto... Bajamos hasta ahí... Y luego ya... Como el hombre del saco ha salido... Ya subimos... ¿Vale? Algo así... Bueno... En fin... Chicos... Chicas... Tened mucha paciencia... Si hay cualquier emergencia... Me ponéis un... Ta-ka-ta... Entrar al canal de Telegram... Decir cosas... Poner cosas... Eh... Si no respondo... Insistir... Y en el momento que tengamos Discord... Ya estaremos mejor... Mejor... Porque Telegram es una locura... Y es imposible... Leer tantas cosas... Sin que hagan... Referencia a uno... Así que... Me despido de vosotros... Esperando que... Bitcoin empiece a hacer algo... Decente... Que se empiece a mover de verdad... Eh... No tan abajo... Un poquito más arriba... Y que vaya haciendo algo... Algo que nos interese... De momento... Hombre... Nos interesa esto... Pero joder... Si no me ha hecho la compra... Pues no me interesa... Así que... A tomar por culo... Como digo siempre... Invertir con mucha cautela... Y que la paciencia... Os acompañe... Que se empiece a la segunda... Que se empiece a la otra... Que se empiece a la segunda... Y que se empiece a la segunda... Gracias por ver el video.